Cuando canta el gallo negro, es que ya se acabó el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo burra el viento. Que el desencanto se me borrará el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo burra el viento. Que el desencanto se me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo burra el viento. Ay, yo desencanto se me borrará el viento lo que yo canto. Ay, yo desencanto se me borrará el viento lo que yo canto. Ay, yo desencanto se me borrará el viento lo que yo canto. Si me volará el viento Lo que yo canto Gracias